Muy contentos, muy contentos con la atención que nos ponen en VMI y obviamente con las obras que hace uno, con las canciones, con las composiciones. La gente es muy amable, sobre todo un saludo a Taylor Puela, que se porta de maravilla, así que aquí estamos. Primera vez que venimos, mi compadre y yo, venimos súper gustosos, ahora con un tema con Capaz de la Sierra y súper contentos con VMI. ¿Cuál es el tema que venimos? Ni se te ocurra. Y próximamente ya está por salir nuestro segundo sencillo con Capaz de la Sierra, que se llama Metines Embrujado, que también es VMI. También es VMI, es de la autoridad de nosotros. Esta semana se estrena. De hecho, nos va a tocar hasta el próximo año, apenas el tema que está de sencillo es Ni se te ocurra, que es el tema con Sergio Vega con Capaz de la Sierra. De hecho, el tema ya está colocándose en los primeros lugares de popularidad, tanto Estados Unidos y México. México ya está en primer lugar el tema, aquí en Estados Unidos apenas está arrancando bastante bien. Esperemos, entonces, que el próximo año nos toque la oportunidad. Estamos aquí haciendo acto de presencia aquí en los premios VMI, así que muchísimas gracias por venir. Gracias.